hola a todos chavales en este vídeo quería hacerlo así cortito y tal explicando cómo va el avión porque sé que muchos estáis interesando y no me da tiempo hacer vídeos así largos entonces bueno pues he venido al taller vale y así está el tema voy a dejar un poquito porque esta cámara es un poco mala aquí tenemos la parte delantera que bueno este es todo el tema de los servos y eso que no visteis cableados ya lo voy a hacer al final con dos receptores mucho 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 entonces el aparatito que teníamos aquí que es éste esto es un beck que distribuye la potencia no daba suficiente voltaje entonces bueno estos son los servos ya que visteis lo que pasa que esta mañana estaba haciendo este brazo que esto como veis va directamente comunicado con la cola de ahí y este igual pero con el elevador entonces tengo aquí mi mando y me preguntaré y esto funciona pues como veis si funciona a ver si lo puedo ver mejor aquí bueno la postura limita los controles pero puedo ponerle bastante más movimiento vale como veis este llega poquito pero eso lo puedo tomar también hicimos esta parte de aquí abajo que la tengo grabada y seguramente lo subiré que esto es para aumentar en la superficie en vertical vale después le hicimos ese cosido de ahí y bueno como que veis queda mucho más oculto todo el tema de los tornillos y eso también he cogido aquí y estos tornillos aquí los he rematado he pintado esta pieza ah bueno y esto claro como tuvimos que hacer el sistema de esa no iba a conectar a directa con los con los timones entonces le puse esas gomas de ahí entonces ves si una persona se monta puede seguir funcionando con él pero bueno la cola como veis va con él no funciona con el pedal va con el servo eso por otra parte luego estos servos de aquí vale estos son los trackstar de 910 el peor servo del mundo mentira están muy bien vale tienen piñonería guay los dejaré por aquí si puedo el vídeo de cuando los explico algún unboxing de todas las piezas bueno pues estos servos de aquí los he conseguido hacer funcionar después de muchos muchos intentos a ver si puedo intentar explicaros esto es el negativo que sería masa en un circuito todas las masas tienen que ir igual y este cable de aquí sería la señal vale esta señal es cuadrada quiere decir que da pulsos de 5 voltios y de cero vale y según eso pues el servo gira más gira menos este al ser digital bueno yo supongo que la señal no le llegaba bien y la alimentación tampoco entonces como veis alimentación directa y esto a un receptor independiente al igual que este de aquí este de aquí va a llevar su receptor independiente que está ahí y con un beck o un variador en mi caso voy a poner un variador porque no tengo un beck de 5 voltios para los variadores o sea para los receptores pero este beck o sea este de aquí va con una batería diferente o sea no es la misma batería que mueve el servo vale la batería que mueve el servo va aquí bueno eso por un lado es un poco raro pero pero bueno funciona y bueno poca cosa más la verdad que estamos muy liados porque bueno estas cajas de aquí no sé si las llegasteis a ver tampoco estas son unas cajas hechas con impresión 3d que cabe aquí la batería justa vale y dice aquí el conector mira voy a sacar ahí el conector va directamente y entonces cuando enchufamos la batería pues tenemos ahí perfecto y las baterías irían aquí metiditas luego todo esto queda de ordenar todo el tema de cables y eso pero bueno los servos van enganchado en el cable de alimentación de las baterías aparte ahí tiene un conversor que está en paralelo y en serie lo que hace esto es meter dos baterías de 12 voltios y sacar dos salidas de 24 porque estos servos funcionan a 24 vale aquí tenemos los cables con un xt 90 también pues para quitarme de líos y tener un conector por si acaso quiero sacar los servos algún día estas piecitas de aquí vale así de con impresión 3d que estoy preparando un tutorial para hacer piezas en 3d que sean bastante como decidos que se encajen a la primera vale a mí tampoco me encajan a la primera pero daros algún truco que yo me sé vale como veis pasan por ahí los cables y ya y ya las tendríamos estas piecitas que llegan hasta aquí por cortesía de mis chicos muy bien y bueno pues va bastante bastante bien no queda ya mucho y espero que os haya gustado este vídeo así pequeñito que se ha hecho entre semana bueno el finde para para ver las novedades venga nos vemos la próxima